Muy bien, buenas noches con todos los presentes, buenas noches para la gente que nos sigue también a través de las redes sociales, somos Ventana San Martíniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, y como cada martes, a las siete de la noche, vamos a compartir un tema de interés social, que le importa a nosotros, como comunidad universitaria, y también a la población arequipeña, la nueva realidad de la educación post COVID dos mil diecinueve, es el tema que vamos a tratar el día de hoy, y para ello, hemos invitado una serie de especialistas que nos van a ayudar a abordar el tema desde diferentes perspectivas, soy Erick Lazarte, y llevaré la conducción al lado de mi compañera Lorena Nova, ¿Cómo está Lorena? Buenas noches. ¿Cómo estás Erick? Buenas noches, buenas noches a la comunidad universitaria, a todos los participantes, espectadores, que a través de las diversas plataformas de nuestra universidad, nos vienen siguiendo, y sobre todo, va a permitir que este tema, nueva realidad de la educación post COVID diecinueve, nos permita, junto a través de especialistas en educación, nos permita analizar este problema que se ha generado a raíz de esta pandemia. Somos, a través del área de proyección social, de la Universidad San Martín de Porres, quienes estamos desarrollando cada día de semana diversos temas que requieren el análisis, requieren de soluciones prontas para seguir avanzando, para no permitir que nuestro país se detenga. Vamos a dar inicio con este programa presentando al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres Pili al Sur. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, buenas noches, Karen, Florencia, Juan José, Isabel, y a ustedes. Bien, creo que nadie tenía previsto lo que podía ocurrir. Creo que en los planes de contingencia de las empresas más avanzadas no tuvieron realmente lo que podía significar esta pandemia. Y esta pandemia definitivamente ha ocasionado que se tenga que tomar decisiones sumamente urgentes y también tenemos que tomar decisiones importantes como las que vamos a analizar hoy día. Dentro del urgente, pues lo primero que se tuvo, se trató de hacer es tratar de impedir que avanzara rápidamente el contagio y para eso creo que el gobierno tomó todas las medidas desde paralizar la producción hasta el confinamiento con el fin de que el virus avanzara y tuvieran tiempo realmente para que el aparato de salud pudiera responder a lo que significaba esta enfermedad. Lamentablemente, en muchos de los países esto no ha sido posible y hemos tenido realmente emergencias graves. Hemos empezado a analizar realmente este nuevo escenario, que no es un escenario realmente que simplemente se está dando como consecuencia de la enfermedad y que va a desaparecer. El COVID creo que vino a quedarse con nosotros y definitivamente ha ocasionado que todas las estructuras de la sociedad tengan que verse removidas y muchos paradigmas que durante años permanecieron incórnumes a estas alturas han casi han derrumbado y estamos en un nuevo escenario. Ese escenario es el que pretendemos analizar a través de la universidad. En la semana pasada analizamos el sector agricultura con Fernando Sillones y encontramos que uno de los sectores que no había parado era el sector agricultura. Y creo que eso nos dio seguridad alimentaria y que también es uno de los sectores que dentro de la reactivación económica que debe tener el Perú va a ser uno de los sectores fundamentales, pero que necesita necesariamente inversión porque de lo contrario vamos a tener que demorar demasiado tiempo en la reactivación económica del país, que es uno de los problemas fundamentales que tenemos que tratar. Otro sector que no paró y que dio una respuesta casi inmediata a través de la educación virtual es la educación. Hay muchas universidades que estuvieron preparadas, como el caso de Pacífico, tenemos acá, tenemos a Martín, tenemos la UPC, respondieron rápidamente porque había, estaban preparados para la educación virtual y pudieron suplir realmente casi a cabalidad el servicio que se estaba dando de manera presencial o semipresencial, pero ha habido sectores que han estado implicados y que han sido seriamente afectados, ¿no? Como los sectores de inicial, primaria, secundaria, donde prácticamente se ha tenido que improvisar y apoyarse realmente en algunos casos, en universidades, como el caso de la nuestra, para tratar de dar el servicio educativo. Lamentablemente, creo que estamos en un escenario totalmente diferente y quería que Gonzalo realmente sea quien analice realmente cuál es el escenario que tenemos actualmente como consecuencia del COVID y cuál es el escenario que se presenta en la etapa post-COVID, porque la etapa post-COVID no la estamos viviendo y eso tenemos que tenerlo bien claro, que lo tenemos el COVID presente. Así que, Gonzalo, te dejo a ti para que hagas ese análisis que creo que la equipa lo necesita y el Perú también. Muy bien, gracias, doctor Jaime, por esa presentación. Le recordamos a la gente que nos sigue a través del Facebook oficial de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Estamos también a través del canal de YouTube de nuestra universidad en este mismo momento. Muy bien, el tema entonces que nos convoca es la nueva realidad de la educación post-COVID dos mil diecinueve. Las personas pueden dejar sus preguntas, nosotros vamos a hacérselas llegar a nuestro expositor, al doctor Gonzalo Galdo Jiménez, a quien vamos a darle el tiempo a partir de este momento. Él es el presidente de la organización Learning Center OLC y fundador y vicepresidente de Futura School. Le damos el tiempo, doctor Gonzalo, y a su exposición, yo le quiero sumar una pregunta que seguro usted también ya la va a responder en ese tiempo. ¿Cuál va a ser el futuro de esta educación virtual que estamos viviendo? Lo dejamos a usted. Gracias, muy amable. Me permiten, buenas noches, en primer lugar quería agradecer esta invitación tan gentil de Ventana San Martiniana y de la Universidad de San Martín, de la Filial Sur, especialmente al doctor Jaime Mujica, y a este distinguido grupo de panelistas que me van a acompañar el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza depositada y espero poder transmitirles algo de la experiencia vivida durante estos primeros meses de pandemia y también algunas reflexiones en torno a qué es lo que va a suceder. Si me permiten compartir la pantalla, por favor, les agradecería. ¿Pueden ver la pantalla que estamos compartiendo? Muy bien. Entonces, en esta media hora que se me ha asignado, quisiera tocar cuatro temas en particular. Primero, ¿cuáles eran aquellas tendencias que ya en educación tenían una trayectoria definida y que lo que ha hecho el COVID-19 y toda esta crisis que hemos vivido de salubridad ha sido acelerar? Acelerar estos procesos, acelerar estas tendencias y claramente son tendencias que se van a mantener en el tiempo. Segundo, vamos a hablar sobre los procesos que no existían, que se han tenido que implantar como consecuencia de esta crisis y que son elementos nuevos dentro del paradigma educativo. Luego, en tercer lugar, hablaremos de los paradigmas que se están constituyendo y creo que esta es una de las partes más interesantes porque plantea algunas hipótesis acerca de hacia dónde se está dirigiendo la educación formal, la educación clásica y tradicional y hacia dónde se están dirigiendo los nuevos elementos que configuran la oferta no tradicional de educación. Y finalmente, algunas reflexiones que más que intentar ser determinista en este aspecto, lo que estamos haciendo es plantear algunos interrogantes que nos van a acompañar en los próximos meses y seguramente en los próximos años. Así que, si me permiten, directamente vamos a ir con la primera parte. El gran desafío que nos dejó COVID y que va a permanecer con nosotros ya estaba presente, era una aspiración, hoy en día se ha vuelto una necesidad. Y es que las personas tienen que poder trabajar, estudiar y aprender, no solamente cuando puedan hacerlo, porque el tiempo se lo permita, sino desde donde puedan hacerlo y desde donde lo deseen. El tema de la ubicuidad, la ubicación física y la presencialidad ha dejado de ser un elemento importante o determinante dentro de la educación. Después, uno de los otros temas también, que, si me permiten, ok, uno de los temas relevantes también es que ya se estaban gestando tanto avances en procesos educativos, en metodología, en estrategias y también en tecnologías educativas. Lo que ha sucedido con la pandemia es que se han acelerado en forma exponencial. No solamente han habido cambios culturales, no solamente hemos tenido que enfrentar una crisis de cobertura y pasar de lo presencial a lo virtual. En el caso de la educación escolar o la educación básica, hemos tenido que pasar en casi semanas, sino que en la educación también superior ha habido una aceleración de ese proceso. Y también, ¿qué podríamos decir al respecto? Y es que la educación online no es que sea una gran aparición dentro de lo que ya venía aconteciendo en la educación. Lo que sucede es que la educación online era concebida inicialmente como un proceso de complementación para la educación presencial. Fundamentalmente para acompañar, reemplazar algunos cursos presenciales, como para también complementar estos cursos presenciales y convertirlos en una suerte de híbrido. Lo que se estaba intentando, o que lo que el sistema educativo tradicional estaba intentando, era fundamentalmente mejorar la experiencia de aprendizaje combinando elementos presenciales con virtuales. Pero esto cambió dramáticamente en el momento que la educación presencial, como consecuencia del confinamiento, fue imposible de llevarse a cabo y fundamentalmente tuvimos que tratar, entre las instituciones educativas, de alcanzar el porcentaje más alto posible de educación online, llámese sincrónica o asincrónica. Lo que se generó como consecuencia de este enorme esfuerzo, es una combinación entre educación presencial y educación online, porque por un lado niveles como el de educación inicial no pudieron llevarse exitosamente a la práctica virtual. Se tuvo que confiar en los padres para que actuaran como profesores sustitutos, y lo que se generó fue una mezcla entre la experiencia que vivían los alumnos en casa durante el confinamiento, y también lo que se podía lograr a base de una comunicación sincrónica y asincrónica desde los centros, las instituciones educativas. Esto ya se conocía anteriormente como un aprendizaje híbrido, una mezcla entre educación presencial y educación virtual, que tiene diferentes modalidades y combinaciones, desde cursos totalmente online con cursos presenciales, hasta cursos que en parte son presenciales y en parte son virtuales. Algo que ha ayudado enormemente en esta transición rápida, repentina, de emergencia a una educación de mayor composición virtual, ha sido la existencia de la nube. Ustedes se pueden imaginar lo que hubiera sido para la educación que tanto las tecnologías de información y comunicación como los sistemas de almacenamiento hubieran estado concentrados como anteriormente estaban concentrados en servidores o dispositivos físicamente ubicados solamente en los centros educativos o en las instituciones educativas y que no hubiéramos podido tener un acceso remoto o un acceso con confiabilidad. Realmente la nube ha demostrado el gran valor que tiene desconcentrar y descentralizar no solamente el soporte a las tecnologías de información sino también el almacenamiento y esto es algo que se ha revalidado durante esta crisis. Por otro lado ya era una tendencia que se ha acelerado que como ustedes pueden ver todo lo que es consumo de información en los medios y dispositivos tradicionales viene cayendo significativamente, viene cayendo el consumo de horas de televisión, de horas de radio y desde luego de medios impresos en forma dramática. Tanto así que están viviendo una crisis estructural todas estas instituciones y estas empresas y lo único que se ve claramente creciendo es el uso de los teléfonos. Aunque ha caído un poco la venta de los smartphones, sí se puede ver claramente que hoy en día al tener un dispositivo móvil que en este momento es conocido como un teléfono o un smartphone que posteriormente irá evolucionando a un medio que combine probablemente las prestaciones de una tableta y de un teléfono es la gran tendencia y es el elemento a través del cual los jóvenes se comunican, se informan y también se están educando hoy en día. Entonces este es un tema importante a tener en cuenta hoy en día dentro de lo que va a ser el nuevo paradigma educativo, porque sabemos que los profesores muchas veces van a contracorriente del uso de estos dispositivos. ¿Cuál es la consecuencia más relevante en torno a estos cambios en cuanto al consumo de dispositivos? Bueno, el principal cambio es que anteriormente se concebía que para hacer una educación virtual había que invertir una enorme cantidad de dinero en infraestructura, entre otras cosas, en lo que era el equipamiento de dispositivos. Hoy en día tenemos estados y gobiernos dentro de Latinoamérica que están embarcados en la adquisición de una enorme cantidad de hardware sin tener en cuenta que los grandes cuellos de botella están asociados a la conectividad a la conectividad del punto donde residen los alumnos y muchas veces los dispositivos no van a terminar convirtiéndose única y exclusivamente, si no hay una estrategia, se van a terminar convirtiendo en un elemento de juego, de diversión y no van a ser la gran interfaz educativa que todos estamos pensando. Entonces la tendencia que se ha reforzado es que no hay necesariamente que uniformizar los dispositivos móviles y lo que hay que favorecer es que cada uno de los dispositivos móviles que los alumnos o los estudiantes llevan al aula o utilizan tenga un nivel de conectividad homogéneo, homogéneo en términos de ciertas prestaciones con la institución educativa que les brinda la educación. Y eso es lo que se ha llamado, si me permiten regresar, es lo que se ha llamado el bring your own device, es decir, trae tu propio dispositivo, no te lo va a dar el sistema educativo y esto va a ahorrar una enorme cantidad de inversión desde el punto de vista de equipamiento. Y es uno de los grandes cambios que se están gestando. Como todos nosotros lo hemos vivido en carne propia, a partir del trabajo remoto desde casa, el procesamiento y la velocidad de procesamiento, el acceso, el ancho de banda se ha convertido en un tema central. La búsqueda de información, el acceso a la información se ha vuelto un cuello de botella y los asistentes virtuales han encontrado nuevamente una etapa de apalancamiento para su desarrollo. Las interfaces se están acelerando, ya no solamente se trata de interpretar la voz de las personas, sino se trata de interpretar con una precisión muy grande las emociones y en función de las emociones proveer contenidos y proveer rutas de aprendizaje. Entonces, eso no solamente va a ayudar a la organización del trabajo en función no solamente de una agenda, sino también en función de las emociones, los estados de ánimo, el biorritmo de cada persona para maximizar el aprovechamiento del tiempo y maximizar la productividad y la eficiencia y la eficacia de la educación. Esto que sonaba como a ciencia ficción se ha convertido ya en un elemento central porque a todos nos consta que los estudiantes durante esta etapa de confinamiento han sido sometidos a una enorme presión de organización de su tiempo y eso los ha sometido a estrés independientemente de la edad. Hemos tenido casos muy fuertes de estrés, desde estrés infantil, estrés juvenil o estrés ya de mayores por el tema de que el trabajo en forma remota pasaba de ser un trabajo con un horario a un trabajo de 24 por 7. Entonces los asistentes virtuales van a ser un elemento fundamental, no solamente en la productividad, sino en la comodidad y se ha acelerado eso. Y se sigue acelerando el uso de la indumentaria tecnológica, el techware, que no solamente está comprendido a raíz de relojes inteligentes, gafas de realidad aumentada y otros dispositivos, sino lo que va a hacer es que los ciclos vitales, el tema del sueño, la salud, las interacciones con las redes sociales, van a ser habilitadas a partir de una realidad virtual que va a facilitar la conectividad, va a facilitar la interacción y va a facilitar el uso y la búsqueda de información. Entonces todos estos elementos que previamente a la pandemia eran considerados como elementos accesorios o elementos complementarios, se están convirtiendo hoy en día en elementos primarios en todo el desarrollo tecnológico por la gran importancia de su interacción con el estudiante, con los profesores, con el sistema educativo formal para mejorar la productividad y mejorar la calidad de la experiencia educativa, de la experiencia de aprendizaje. Es decir, las instituciones educativas no solamente van a buscar la eficacia de la experiencia educativa, sino van a buscar que también sea cómoda, que también que sea placentera, porque de lo contrario no se va a poder fijar el aprendizaje en la medida que estábamos nosotros buscando. El Internet de las Cosas también ha recibido un espaldarazo durante esta pandemia. El Internet de las Cosas va a facilitar desde aspectos de seguridad, de acceso a través de microcircuitos, a todo lo que es la productividad tanto en la empresa como en la casa, pero también va a facilitar todo lo que es la reconexión con el ambiente de aprendizaje dondequiera que lo dejaste y dondequiera que estuviste y cómo transitas con ese ambiente de aprendizaje, con ese ecosistema en forma itinerante y cómo lo puedes instalar de casa al centro educativo y viceversa sin mayor dificultad que solamente tener algún chip que va recolectando la información en cuanto a tu estrategia, tu itinerario, tu agenda. Entonces, todo lo que es el Internet de las Cosas es conectar cosas tan sencillas como dispositivos de luz, de música, computadoras, etcétera, acceso a información, temas de seguridad, que puedan ser, que puedan realizarse mediante conexiones automáticas sin necesidad de estar digitando, sin necesidad, sin necesidad de tener un teclado o una interfase, una interfase activa en el medio, sino a través de interfaces automáticas. Y finalmente, para acabar esta parte, el blockchain, ¿no? El blockchain, que es un sistema de seguridad cibernética desarrollado para asegurar las transacciones de las criptomonedas, hoy en día se ha extendido ya en una forma muy extensa en el campo de la comprobación de la identidad para lo que son los exámenes, las calificaciones o los CVs, ¿no? O sea, déjenme ponerles un ejemplo concreto de una aplicación de blockchain que cae muy oportunamente hablando del Congreso o hablando de la política, ¿no? El blockchain es una garantía cibernética de legitimidad, es una certificación de un currículum, por ejemplo. Si alguien menciona algo en su currículum, cualquiera de nosotros podría acceder en forma inmediata a la acreditación y la certificación de esa parte mencionada en el currículum. En sus expedientes, las actas, notas, etcétera. Es decir, una persona tendría un expediente permanente y certificado y encriptado con ciertos códigos de validación que corresponden y esto hace que el temor que había de que la educación virtual no podía validarse a la hora de los exámenes en cuanto a identidad, esto ha pasado a ser una cosa del pasado, ¿no? Entonces, el blockchain se ha acelerado y los estudiantes van a mantener una cuenta verificable de su experiencia y de su conocimiento, ¿no? Es un recorrido de toda su experiencia como estudiante y posteriormente como profesional. Entonces, estas mega tendencias desde el punto de vista tecnológico y de avances que se estaban incorporando progresivamente a la educación ya se han acelerado durante la pandemia por la necesidad, el volumen, ha sido todo un proceso de un laboratorio a escala global de muchos de estos aplicativos, de muchos de estos avances y claramente está manifiesto que son algunas de las cosas que nos van a ir acompañando en el nuevo paradigma educativo. Y entonces ahora podemos pasar a hablar de algunas cosas nuevas, algunos procesos que no estaban en el radar de pronto en una forma tan marcada, que no se veía como tan promisorios, que no se veían con tanto potencial y que a raíz de la pandemia, a raíz del confinamiento, a raíz de la necesidad de virtualizar la educación en todos los frentes, se han convertido en elementos importantes y por tanto su potencial se ha desatado durante durante esta pandemia. Claramente la educación online ha mostrado tener más potencial que el mayor soñador en estos aspectos hubiera podido tener. Primero, se ha demostrado que se puede llegar a un proceso de virtualización sin precedentes de la educación presencial. Esto es lo que suele haberse hecho con lentitud debido a la defensa cerrada que siempre la educación tradicional ha tenido de la modalidad presencial, porque la modalidad presencial está asociada a una serie de otros elementos psicológicos y sociológicos, la importancia del local, la importancia de la interacción humana. A la hora que hay un factor tan restrictivo como es el del contagio y la pandemia, las resistencias han caído, han caído de una forma importante. Se ha demostrado que la educación online puede ser más flexible de lo que nos imaginábamos y que no tiene, en todo caso, algunos atributos o algunos mitos que se le atribuían, por ejemplo, de ser menos personalizada o ser menos rigurosa o de ser incluso de, hay mitos que hasta ahora permanecen, como el hecho de que puede ser una educación mucho más barata, que ya conversaremos de eso más adelante, seguramente en interacción con nuestros asistentes. Lo más relevante en relación a la educación online es que plantea un cambio cultural a nivel de nuestros profesores y a nivel de nuestros alumnos, estudiantes y a nivel de las familias. No puede haber una educación online eficiente y eficaz sin una mayor responsabilidad por parte de los estudiantes, por parte de los profesores. Eso significa de cómo una responsabilidad asociada a dos elementos fundamentales. El primero es cómo haces de la experiencia virtual, de la experiencia online, algo realmente equivalente o mejor de lo presencial. Y segundo, cómo estimulas el autoaprendizaje. Porque cuando uno está en un aula o un salón de clases, uno puede mirar a los alumnos que están frente a un profesor, pero cuando uno está en una experiencia virtual, los alumnos pueden colgar una foto, pueden decir que tienen problemas de conectividad y pueden estar haciendo absolutamente cualquier otra cosa. Entonces, el sentido de responsabilidad es un cambio cultural y diríamos es un cambio social. Porque si hay algo que la educación online fortalece desde el punto de vista de un paradigma que en algún momento algunos sociólogos definieron es que la educación es la capacidad de mejorarte a ti mismo. Y no puede haber la capacidad de mejorarte a ti mismo si no te haces responsable por tu propia educación. Entonces, el autoaprendizaje o el aprendizaje autónomo, dicho en forma mucho más explícita, es uno de los grandes elementos que ha llegado para quedarse de ahora en adelante. La responsabilidad por educarnos no va a depender de nuestros profesores, de nuestras instituciones educativas, va a depender fundamentalmente de cada individuo, de cada ciudadano. Y lo que ha traído la educación online también es la necesidad de generar mayor trabajo en equipo, en equipo virtual, en equipos virtuales, en equipos, en foros. Esto también tiene un enorme potencial de trabajo y libera al profesor de una carga que estaba más asociada al hecho que cada profesor pensaba que tenía que recrear su experiencia presencial, tenía que recrearla a través de una videocámara o tenía que recrearla a través de una conferencia. Y sabemos claramente que son dos cosas distintas. Puede ser que un profesor sea entretenido durante media hora en un salón de clases, pero de pronto una sesión como la que tenemos el día de hoy no llega a ser totalmente entretenida durante media hora porque hay una serie de elementos distractivos en el proceso. La educación es más reflexiva si la educación online estimula este sentimiento de autoaprendizaje, este sentimiento de aprendizaje autónomo. y ya lo vamos a ver después, plantea retos importantes a través de elementos metodológicos que vamos a conversar más adelante. Se vuelve más entretenida y si se vuelve más entretenida, también hay una sensación importante de que el tiempo empleado, tanto en la duración, la duración de los ciclos académicos, los años académicos, los niveles académicos, la duración de las carreras, se ha puesto en cuestionamiento con esta pandemia. Con esta pandemia se cuestiona lo que cronológicamente se hace en forma presencial. Los padres de familia han estado desesperados, con una hora de interacción con sus hijos, tratando de supervisar una clase virtual, cuando anteriormente liberaban su espacio de trabajo entregándole la responsabilidad de la educación al centro educativo y no se preocupaban tanto de qué hacía el centro educativo en ese espacio de aprendizaje, en ese ecosistema que albergaba a sus hijos. Pero hoy en día se han dado cuenta que hay un choque. Los padres de familia están absolutamente confundidos acerca de qué es bueno o qué es malo en términos de educación virtual, porque el paradigma de la educación que ellos recibieron es absolutamente distinta a los tiempos que estamos viviendo. Pero sí claramente quiero dejarles una inquietud a todos nuestros panelistas y a todos nuestros asistentes. Tenemos que revisar los tiempos que dedicamos a la educación, porque si ustedes recuerdan cuánto de lo que aprendieron en una universidad o en un colegio están hoy en día aplicando en cualesquiera que es su campo de ejercicio profesional, van a llegar a la conclusión de que si alguno de ustedes llega siquiera al 30%, puede considerar que realmente aprovechó el tiempo de colegio y aprovechó el tiempo de universidad. Porque ni siquiera esos niveles están llegando en términos promedios y esta es una pregunta que vengo haciendo en las aulas universitarias de posgrado desde hace muchos años. Luego, lo que ha cambiado también dramáticamente en esta pandemia es la concepción acerca de si los alumnos están aprendiendo o no están aprendiendo. En el programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación o los programas de teleeducación realmente son buenos, ¿cómo podemos medir si los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo? Si ya teníamos dificultades para medir ese aprendizaje en forma tradicional, porque ya había un cuestionamiento severo a los exámenes memorísticos, a los exámenes tradicionales, porque luego llegábamos a la etapa laboral y claramente los empleadores no estaban tan interesados en nuestras notas de universidad como interesados en nuestras competencias, en nuestras habilidades socioemocionales. Entonces, hoy en día estamos frente a un reto enorme para saber realmente cómo medir el aprendizaje. ¿Qué brinda el aprendizaje virtual que no nos brindaba el aprendizaje presencial? El aprendizaje virtual nos brinda a los profesores y a los educadores con la capacidad de poder recibir retroalimentación de los alumnos casi en tiempo real. Sin ir muy lejos, yo en este Zoom, directamente utilizando el chat o utilizando el tema de votación, podría preguntarles a todos los asistentes, podría hacerles una encuesta con una pregunta y todos me podrían responder y yo podría, teóricamente, procesar y en forma real también podría procesar y utilizando aplicativos muy sencillos podría saber el porcentaje exacto de cuántos respondieron que sí y cuántos respondieron que no, hacer preguntas múltiples. O sea, yo como profesor podría tener en tiempo real una reacción a mi experiencia de aprendizaje con ustedes y poder saber en qué medida están ustedes atentos, en qué medida están captando, en qué medida están interesados, en qué medida están asimilando esta experiencia que estamos compartiendo. Entonces, es el nacimiento de una forma distinta de evaluar la experiencia de aprendizaje. Pero hay un tema fundamental. Hay algunos educadores que han sido realmente casi, podríamos llamarlos, grandes precursores de lo que es el verdadero aprendizaje, que dicen que no puede haber aprendizaje sin emoción. Porque la emoción es lo que fija el aprendizaje. Entonces, el reto de una experiencia virtual es cómo logramos generar emociones, cómo generamos entusiasmo y apasionamiento por la educación, de la forma que los buenos profesores la generaban en forma presencial. Entonces, ese es otro de los temas. Pero claramente el tema de medir el aprendizaje se ha convertido en un reto para el sistema educativo. Que quiero tocar eso al final en la profesión. Algo también que ha surgido ya en una forma mucho más relevante, sobre todo ha sido una sorpresa para los padres de familia, es los aspectos relacionados al aprendizaje profundo y el tema de la indagación. Cuando la mayoría de nosotros asistió al sistema educativo, ya sea a educación primaria, educación secundaria, o incluso a la universidad. Fundamentalmente, lo que hacíamos es que nosotros hacíamos las preguntas como alumnos, como estudiantes, y los profesores nos daban las respuestas, o los libros de textos nos daban las respuestas, o las experiencias interactivas nos dan las respuestas. Hoy en día, en un sistema educativo que utiliza bien el tema virtual, lo que sucede es que las preguntas las hacen los profesores y las respuestas no tienen que ser inmediatas. Se procede a un proceso en términos de comunicación llamado indagación. Los seres humanos normalmente nos comunicamos, para simplificarlo, en dos formas. Una es persuadiendo, es decir, decimos lo que pensamos, decimos lo que sentimos, decimos cuál es nuestra visión acerca de las cosas. Y la otra es indagando, que es, en lugar de decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, preguntamos. Preguntamos a otras personas qué es lo que creen, qué es lo que piensan, qué es lo que están sintiendo. La indagación es un proceso muy profundo en comunicación. Tanto así, que algunos, en forma radical, dicen que no existe una persona que esté aprendiendo mientras habla. Que solamente se aprende mientras se escucha, mientras se ve, pero no mientras se habla. En esa forma radical. Entonces, la indagación es un proceso de comunicación muy poco empleado y ahora muy potenciado por el sistema virtual y por lo que estamos viendo. Ya se estaba empezando a utilizar en aprendizaje basado en problemas, etc. Aprendizaje basado en proyectos. Y a los alumnos, muchas veces, la interacción con un profesor en un salón de clase virtual debe estar limitado a plantearles un problema, plantearles un proyecto o plantearles una pregunta. Y dejar que los alumnos indaguen a través de múltiples formas de acceder al conocimiento, de múltiples formas de interactuar con la realidad en la que viven, a desarrollar ideas propias. Y ese proceso de buscar una respuesta, de indagar, es equivalente a la utilización de la curiosidad infantil. Y la utilización de la curiosidad infantil es algo que era realmente motivador. Tan motivador que a veces se convertía en algo realmente perturbador para los padres la curiosidad infantil. Entonces, este es un tema que está volviendo a través de la educación virtual y se convierte en aprendizaje profundo. Porque cuando tú desarrollas tus ideas propias, estás yendo más allá de una experiencia superficial de aprendizaje. Otro tema que se ha reforzado es el tema de las realidades mixtas. La necesidad de simular. Es decir, muchos dicen que la realidad de la educación virtual no puede llevarse a sustituir laboratorios o talleres. Y eso es una limitación momentánea porque la realidad virtual mezclada con la conexión con ciertos objetos reales, elementos reales, va a convertir esta experiencia mixta en temas que anteriormente no nos podíamos ni siquiera imaginar. Porque una cosa es una explicación matemática de qué cosa es un agujero negro y otra cosa distinta es a través de una experiencia virtual llevar a la persona al límite de la paradoja en un agujero negro y hacerle vivir cómo funciona o cómo se forma o cómo afecta gravitacionalmente un agujero negro a todo lo que le rodea. O llevarlo al interior de un corazón para ver cómo se bombea la sangre a través de las válvulas. Entonces, la ventaja de una realidad mixta es que se puede, no solamente se simula lo real, sino que se puede simular algo que no se puede ver, que sería imposible y que solamente es concebido en términos de teorías matemáticas, teorías astrofísicas, etc. Eso lleva el conocimiento y la experiencia de aprendizaje a cotas nunca antes alcanzadas y claramente, con la necesidad de estimular la educación virtual, claramente nos vamos a encaminar a un potenciamiento de la realidad virtual y de la fusión con elementos reales para configurar esta realidad mixta. Y ya terminando esta parte, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no necesariamente está todavía muy bien comprendida, pero quiero darles una idea acerca de, no solamente las aplicaciones educativas, a mí me tomó hacer una tesis doctoral, me tomó prácticamente dos años hacer una tesis doctoral, y gran parte del tiempo de mi tesis doctoral, en particular entre seis y ocho meses, fueron empleados para buscar todos los artículos relacionados al campo en el cual yo quería plantear mis hipótesis, y durante esos ocho meses estuve revisando todos los artículos escritos en el mundo en relación a este campo en el cual yo quería contribuir con un granito de arena de conocimiento. Hoy en día, bastaría con que me conecte con un sistema de inteligencia artificial y le diga cuáles son las palabras claves de lo que yo quiero hacer en mi tesis doctoral, los elementos centrales, decirle cuál es el tipo de contribución, y en ese frondoso árbol de conocimiento, en ese tema en particular, en el caso mío eran, por ejemplo, tratamientos térmicos del acero, en ese campo en particular, en fracción de minutos, o si no menos, en segundos, me podría decir el sistema de inteligencia artificial, cuáles son los 20 o 30 artículos que más están relacionados con las hipótesis que yo quiero formular. O sea, lo que anteriormente me ha tomado 8 meses podría ser resumido en 2 minutos o en 3 minutos de un sistema de inteligencia artificial ayudándote a clasificar los artículos científicos en función de contribuir y que tú puedas estar bien encaminado para no reinventar la rueda, sino que finalmente en ese frondoso árbol de conocimiento tú puedas poner tu hojita de contribución en la copa del árbol. Y otro campo que particularmente es fascinante es como la inteligencia artificial lo que hace es emular la forma como piensan y como deciden los seres humanos. El retraso en la aparición de los vehículos autónomos sin conductor es consecuencia de que en la programación se tienen que poner todos los protocolos de decisión acerca de los accidentes. En el caso de posibles accidentes ¿cómo va a reaccionar el computador de a bordo? ¿Va a proteger al piloto del auto? ¿Va a proteger al copiloto? ¿Va a proteger a un niño si es el posible afectado el posible peatón que va a ser afectado con el accidente? Entonces el sistema de inteligencia artificial tiene que tener una prelación y tiene entre otras cosas que hacer cosas tan dramáticas como las que hemos vivido en esta pandemia. Tiene que valorar si la vida de un niño es superior a la vida de otro transeúnte de otra edad o si la vida del copiloto es equivalente a la vida del piloto y tiene que hacerlo todo eso en términos legales. Y a pesar después de haber hecho todo eso la pregunta que yo les hago a ustedes es si comprarían un auto en el cual el sistema de inteligencia artificial que tiene el auto o la programación del elemento de cómputo no privilegia la vida de ustedes que compraron el auto en comparación con la vida de un peatón o la vida de otro pasajero que tengan si lo comprarían. Entonces todos estos dilemas son los que han venido retrasando el avance de la inteligencia artificial pero claramente ha llegado para quedarse en forma contundente en el sistema educativo para facilitarnos el procesamiento de información y en la forma como nosotros lo hacemos como seres humanos. Luego algunos elementos ya para ir cerrando esta parte de acá algunos otros elementos que claramente ustedes conocen perfectamente que se han venido dando y que se han consolidado el hecho de la clase invertida conectar dos salones de clase de diferentes países o diferentes regiones donde los profesores son apenas facilitadores y los alumnos en forma colaborativa intercambian información y se retroalimentan incluso de experiencias internacionales. Quizá el más prometedor es el tema de convertir un salón de clase sobre todo de educación superior convertirlo en un en una en una ecosistema en el cual es como el nacimiento de una empresa ¿no? Con con diseño de la experiencia de aprendizaje en países latinoamericanos donde el emprendimiento es tan fuerte quizá la mejor forma de aprender sea como si estuviéramos desarrollando una empresa desde el comienzo no solamente al final del curso de administración y al final de una carrera sino como si fuera parte de nuestra experiencia de vida si el atravesar el sistema de educación superior sea el equivalente de formar de formar una empresa cuyo nombre es el nuestro y luego y luego los talleres creativos ¿no? la capacidad de simular y modelar como habíamos hablado va a ser fundamental se aprende mucho más haciendo que solamente pensando que solamente teorizando necesitamos conjugar teoría y práctica para que el profesionalismo de los egresados del sistema educativo tenga un mayor aporte a la sociedad donde opera y el aprendizaje adaptativo donde las correcciones a la currícula las correcciones a los contenidos de cada curso de cada programa no se hacen cada año no se hacen cada dos años no se hacen cada cinco años se hacen durante el curso se hacen durante el programa en función de cómo van aprendiendo los alumnos en función de la retroalimentación que nos van dando se van ajustando los contenidos y los programas a las preferencias necesidades del sistema de aprendizaje en función del perfil de nuestros estudiantes y el perfil de una alimentación individual de cómo están aprendiendo y un perfil grupal también de cómo están aprendiendo todo eso nos lleva a algo que es quizá uno de los elementos más retadores que las instituciones educativas van a tener que enfrentar y van a tener que hacerlo con éxito o van a tener que desaparecer en el camino y es que no todos no todas las instituciones educativas pueden darse el lujo de desarrollar su propio modelo de desarrollar sus propias capacidades distintivas sino que vamos a tener que asociarnos vamos a tener que generar alianzas estratégicas la oferta va a tener que ser una oferta en clústeres en clústeres especializados porque conocimiento se está especializando cada vez más entonces eso va a plantear la desaparición de muchísimas instituciones educativas mucho me temo que ya se está empezando a generar eso a partir de las instituciones que no han podido migrar a tener un mínimo de contenido virtual están amenazadas por su desaparición están amenazadas por la desaparición y finalmente eso nos lleva a lo que quiero hacer convertir en la gran provocación para nuestro distinguido panel y para los asistentes me voy a arriesgar en base a los 20 años de experiencia profesional y muchos de ellos desde que empecé como profesor universitario a hacer algunos pronósticos de cuáles son los elementos a partir de los cuales se va a forjar el nuevo paradigma educativo primero hablemos del tema del rol de la educación el tema del rol de la educación creo que la educación está siendo cuestionada desde sus fundamentos desde sus fundamentos nunca había tenido un cuestionamiento tan fuerte sino ahora en el que los padres de familia cuestionan si realmente sus hijos están aprendiendo o no están aprendiendo donde realmente los estudiantes universitarios con los altísimos niveles de deserción están demostrándole al sistema educativo que si no es hay dos corrientes los que están contentos y están satisfechos con la educación virtual y aquellos que dicen yo no vuelvo a ingresar a esta institución educativa hasta que no volvamos a la presencialidad porque además lo que yo quería no tiene que ver con lo que me están impartiendo yo lo que quería además era interacción con mis compañeros y eso no lo tengo en forma virtual o sea la educación cumple además de un rol de formación cumple un rol de integración un rol de inclusión social un rol de conexión social que hemos estado subestimando y que ha aparecido con mucha fuerza pero la educación además no estaba cumpliendo con algo fundamental nuestros países latinoamericanos estaban recibiendo una oferta de egresados que no corresponde con la necesidad de la demanda del sector real y los empleadores y esto es algo que tiene que cambiar porque una educación que no resuelve los problemas de su sociedad que no genera bienestar o que no aprovecha los recursos de su país no solamente es una educación de mala calidad me atrevo a formular la hipótesis de que sencillamente eso no es educación y eso va a quedar muy claro en estos momentos el segundo elemento o hipótesis dentro de este nuevo paradigma educativo es el tema de trabajar o estudiar antes había que tomar una decisión y solamente había un grupo importante numeroso pero que no era el grueso de los estudiantes que decidían trabajar y estudiar en forma simultánea creo que las circunstancias del nuevo mundo que vamos a enfrentar va a obligar a todos los alumnos desde una temprana edad yo diría prácticamente secundaria a que simultáneamente tengan algún tipo de experiencia de trabajo o emprendimiento desde secundaria y ni hablar van a tener que tenerlo dentro del sistema universitario no solamente por un tema de una de cada vez costos asociados a la educación que cada vez va a tener va a tener un costo más alto para los estados y también para las instituciones privadas sino también por un tema de competitividad o sea lo que la sociedad no puede seguir enfrentando son profesionales teóricos que cuando llegan al trabajo tienen que ser reentrenados o tienen que ser volver a ser capacitados por sus empresas porque nunca o políticos que firman decretos o que firman leyes que no tienen nada que ver con la realidad con la que el país se enfrenta o la nación se enfrenta y que desde el primer momento de su promulgación y su puesta en marcha se nota que no tienen ni idea de lo que está pasando eso pasa con todos entonces ya no hay un dilema un egresado del sistema educativo que no tenga experiencia laboral por lo menos una experiencia parcial laboral esto va a ser alguien con mucha menos posibilidad de insertarse dentro del sistema laboral y luego dos temas para tres temas para terminar primero la educación superior la concepción de la educación superior la educación superior o la educación terciaria era esta educación concebida para todos aquellos que podían habían pasado exitosamente la educación secundaria pero que no habían podido acceder perdón que habían podido acceder a la educación terciaria a través de un cuello de botella muy fuerte como un proceso de selección de selección para entrar a una universidad pública o un proceso de selección económica para entrar a una universidad privada un doble proceso pero está demostrado que tú no tienes que haber ido a una universidad o haber ido a un colegio para ser muy eficiente muy eficaz o muy vamos a llamarle muy competente en hacer una serie de aportes al sistema real es decir en una agroindustria tú no necesitas haber ido a la universidad para ser un especialista en injertos en plantaciones de agroexportación y no necesitas haber tenido ni siquiera educación técnica hoy en día para ser un experto operador de sistemas de riego tecnificado entonces la educación continua que anteriormente era una educación solamente para los que podían pasar por el sistema formal tiene que ser algo que tiene que estar al alcance de todos la educación superior se ha convertido en un derecho universal de las personas y anteriormente era un privilegio y eso y con esto voy a terminar eso nos lleva a lo que llamaríamos la educación a la medida el mayor reto para el sistema educativo tradicional es que los títulos van a empezar a perder su valor los títulos y los grados los estudiantes quieren combinar sus necesidades de aprendizaje de una carrera tradicional con sus necesidades vocacionales que es lo único que les va a dar la garantía de éxito y quieren tener la libertad de elegir a los proveedores de contenidos y a los proveedores de las experiencias y a los proveedores de las certificaciones y eso nos lleva a que los grados y títulos ya no van a ser tan importantes a los empleadores les va a ser mucho más relevante si eres competente si tienes suficiencia en una competencia específica o especializada y si lo obtuviste en la universidad o lo obtuviste en el colegio o lo obtuviste por tu cuenta eso va a ser irrelevante para quien te emplea y entonces la nueva generación de instituciones educativas y la nueva generación de educadores no van a ser aquellos del sistema tradicional sino van a ser fundamentalmente aquellos que tienen una idea muy clara por un lado de cuáles son las demandas del sistema real cambiantes de las competencias que necesitan para ser exitoso profesionalmente o exitoso profesionalmente digo porque un oficio o profesión no digo porque tengas un título y cuál es la oferta existente en el sistema educativo va a ser quien calce una cosa con la otra es el que va a ser el mayor va a tener el mayor éxito dentro del sistema educativo y eso no necesariamente no necesariamente somos nosotros los educadores tradicionales se va a abrir una un debate muy fuerte una competencia muy fuerte pero mi pronóstico es que las mayores instituciones educativas que van a surgir en esta parte del siglo XXI van a ser instituciones educativas en base a a emprendedores que nunca estuvieron antes en educación que nunca estuvieron en educación y que no tienen los límites ni los paradigmas que nosotros tenemos ¿no? y entonces eso la reflexión final es la educación post-COVID va a estar mucho más centrada en servir a su sociedad porque claramente se requiere un replanteamiento de cuáles son las prioridades dentro de nuestra sociedad la salud la educación la alimentación han surgido como elementos centrales que todo gobierno tiene que tomar en cuenta tiene que formalizarse la fuerza laboral ayudar a las personas a que vivan en un sistema humano donde la posibilidad de una mejora continua no esté limitada solamente a los que han ido a la universidad o a un sistema técnico todas las personas no importa su oficio no importa su ocupación deben tener el derecho de poder hacer las cosas bien hacerlas mejor y de tener el soporte educativo para hacerlo mejor y eso significa flexibilizar la oferta eso significa certificar competencias y no solamente otorgar títulos y diplomas y eso significa lamentablemente una nueva generación docente porque es muy difícil que la generación docente que hoy en día tenemos transite en forma exitosa a esta nueva etapa y esto era lo que quería contarles en mi presentación el día de hoy y por su paciencia les agradezco mucho gracias doctor Gonzalo Galdos por su participación ahora vamos a iniciar con la ronda de panelistas si bien es cierto tenemos que ser los docentes los que debemos cambiar de mentalidad y adquirir nuevas competencias digitales estamos en una enseñanza analógica en un mundo digital y justamente para conversar sobre este tema y buscar sobre todo los puntos de disertación de la exposición anterior del doctor Gonzalo Galdos tenemos la participación del doctor Juan José Flores Cueto director de la USMP virtual doctor Juan José Flores buenas noches bien buenas noches buenas noches a todos en primer lugar deseo agradecer por esta amable invitación de la Universidad de San Martín de Porres de nuestra filial sur a su director universitario el doctor Jaime Mujica Calderón a todo su equipo por la excelente labor de coordinación también quiero felicitar los avances logrados en el tema de educación no presencial en beneficio de todo el sur de nuestro país felicitar al ponente al señor Gonzalo Galdos una excelente exposición donde ha enfocado diferentes aspectos importantes de lo que se ha acelerado los procesos que se van a acelerar y algunas reflexiones de la educación post-covid considero importante poder resaltar que actualmente estamos en la era de la educación pasada en tecnología que se imparte en aulas sin paredes el modelo al cual nos referimos en temas de educación como educación virtual que se ve impulsada por el avance de la tecnología por ejemplo comentó el doctor Galdós los temas de cloud computing inteligencia artificial se ven en realidad impulsada por el avance de la tecnología y que tiene muchísimos beneficios por ejemplo está la flexibilidad del programa también comentada por el doctor en la cual los tiempos son no son estrictamente definidos la flexibilidad en los horarios las actividades se pueden desarrollar en diferentes momentos se pueden desarrollar en diferentes días dependiendo la disponibilidad de los estudiantes y docentes posibilidad de estudiar desde cualquier lugar el deseo de muchos como lo comentaba al inicio de su presentación y estudiar de cualquier lugar estando conectado lo cual permite en realidad compartir con estudiantes de otras regiones de otras culturas de otros países entre los beneficios adicionales y que se mencionaron también está el ahorro en tiempo en tiempo de desplazamiento ahorro en dinero que uno invierte también en transportarse y en todo lo que conlleva la educación presencial el cambio de paradigma del docente el cual deja de transmitir conocimientos y empieza a tutorizar a orientar a los estudiantes en forma personalizada es otro de los beneficios de la educación virtual y la posibilidad de desarrollar diferente tipo de actividades actividades síncronas o sea en el mismo momento docente estudiante y actividades asíncronas y aquí también la tecnología o la evolución de la tecnología nos ha ayudado nos ha ayudado muchísimo tenemos tecnología que permite el desarrollo de aulas virtuales muy sofisticadas para las actividades asíncronas y tenemos software que ha evolucionado muchísimo como perdón que permite las actividades síncronas como la posibilidad de desarrollar las videoconferencias o clases de diferente forma con todas las herramientas que uno puede ir tecnológicamente vinculando a la videoconferencia contar también con materiales de las asignaturas virtualizados materiales que cada vez son de mayor calidad y permiten que cada estudiante pueda consultarlos en el momento que crean conveniente de acuerdo a sus necesidades he de comentar también que este modelo no es nuevo y creo que en eso coincido o coincidimos vamos a conseguir con todos los panelistas no es nuevo no hay una educación post-COVID es un modelo que existe desde mucho antes de la pandemia pero que debido a la misma a la pandemia al COVID y a todo lo que ha generado ha sido de las únicas alternativas o la única alternativa para la continuidad de las actividades académicas en muchas instituciones educativas del país y esto y esto representa el punto de inflexión a partir del cual se ha empezado a valorar muchísimo los beneficios de la educación virtual que antes no se valoraban y se ha hecho evidente también algunas limitaciones que existen actualmente para su desarrollo y podemos agrupar estas limitaciones en aquellas que son podríamos decir competencias del Estado y aquellas que son competencias de las organizaciones educativas resulta en este contexto evidente la necesidad que se tiene de mejorar la conectividad de tal forma que se pueda tener acceso a internet desde cualquier lugar de nuestro país tender toda la red para desde cualquier punto estudiantes docentes y comunidades en general pueda conectarse e intentar reducir la brecha digital en la cual todos los ciudadanos deberían de tratar o deberían tratar de poseer un dispositivo capaz de conectarse a internet las tecnologías digitales tienen un mayor significado siempre y cuando las personas los individuos puedan acceder o puedan hacer uso mejor dicho de las mismas de manera interconectada los dispositivos son más eficientes cuando uno los puede interconectar es decir cuando podemos a través de ellos acceder a internet y con ello aprovechar dicho recurso en función de su realidad en función de los requerimientos que tenga cada zona por ello se debe generar una serie de políticas y medidas económicas que permitan consolidar este punto importantísimo también ya en el ámbito de la educación superior que es el ámbito de mi competencia mayormente se reconoce o hay un reconocimiento que la ley universitaria vigente en el año 2014 debe de mejorarse de tal forma que impulse la educación virtual la ley tiene que cambiar definitivamente para poder para poder en realidad yendo en de acuerdo a las reflexiones que ha hecho nuestro distinguido panelista poder que se permita esa flexibilidad que se necesita para poder hacer una mejor educación en el país mucho más flexible y en general en el sector de educación es momento de innovar y darle mucho más valor a la educación virtual esos dos puntos quedan quedan que son importantes quedan del lado del estado y también hay algunos puntos que debemos de reflexionar sobre el papel de las organizaciones educativas primero está el tema de la transformación digital se debe promover la transformación digital de las organizaciones educativas organizaciones que puedan realizar algunas actividades o sea parte de sus actividades o la totalidad de sus actividades en forma virtual pero con una orientación al cliente claro basando basando en una colaboración entre sus trabajadores y los partners que formen parte de la organización educativa los cuales tienen que estar apoyados por el uso intensivo de tecnologías de tecnología de información y comunicaciones que es parte de esta era de tal forma que estas organizaciones educativas puedan presentar una mayor flexibilidad y una mayor capacidad de respuesta de tal forma que les pueda permitir adaptarse a estos cambios constantes del entorno como el que sucedió al inicio de la pandemia adaptarnos rápidamente y para eso hay que ser flexibles tener mucha flexibilidad como organización y una capacidad y una alta capacidad de respuesta entendiendo la flexibilidad como el conocimiento que toda organización educativa debe tener sobre su cadena de valores de tal forma que le permita categorizar las actividades que desarrolla y aquellas que producen valor con el fin de lógicamente aumentar ganancias reducir costos y sobre todo para la búsqueda de la satisfacción de sus de sus clientes que son sus estudiantes y docentes y bueno entendiendo la capacidad de respuesta que habíamos mencionado como la capacidad que tiene la organización para mantener o mejorar sus resultados basándose en la experiencia debemos de aprender cada día en base a nuestra experiencia y aplicar mejoras en la organización y seremos una mejor organización más virtual como decíamos cuando investigamos estos temas en este contexto resulta muy importante que podamos establecer estrategias de gestión del cambio estas estrategias con base en la en mucha comunicación en la educación en el tema de la organización educativa y con mucha transparencia de tal forma que se pueda reducir esa resistencia que se puedan generar nuevas oportunidades de tal forma que los trabajadores de la organización educativa docentes también comprendan que salir de la zona de confort siempre será la mejor opción en estos tiempos tan cambiantes hay que recalcar entonces que estamos en la era de la educación basada en tecnología que se imparte en aulas sin paredes donde las organizaciones educativas deben de transformarse para ser cada vez más virtuales y puedan gestionar adecuadamente los cambios las organizaciones educativas que han podido adaptarse rápidamente en todo este en este momento de la pandemia son aquellas que han podido ser más flexibles y se han podido adaptar rápidamente porque han podido gestionar estos cambios que actualmente demandan en el tema que el ponente nos planteaba sobre articular la oferta educativa existente en base a las necesidades esto es un reto que tiene la educación que la ley al flexibilizarse va a poder va a poder impulsarla también algunos de los retos que ha mencionado nuestro distinguido panelista se basan en mucha flexibilidad lo cual la pregunta sería la flexibilidad de educación dependería de una ley muy rígida o la ley debería ser flexible para que rápidamente se puedan componer planes curriculares dependiendo las necesidades urgentes de la población o de la sociedad sería nuestra pregunta importante para todos nosotros creo que si el tiempo bueno eso es lo que yo quería comentarles en mi breve exposición sobre esta educación virtual sus beneficios y qué es lo que debemos de impulsar en esta nueva era muchas gracias muchas gracias al director de educación virtual de la universidad de san martín de porres el magíster juan jose flores castro vamos a continuar estamos llevando a cabo el programa ventana san martiniana como cada martes y como la gente que nos sigue a través de la cuenta oficial de facebook de la universidad de san martín de porres filial sur a través de nuestro canal de youtube a través del zoom también que estamos compartiendo con ustedes y que estamos recibiendo constantemente sus preguntas vamos a continuar con nuestra siguiente panelista a la cual también le vamos a dar la bienvenida la magíster Karen Wimberger ella es docente investigadora y consultora de la universidad del pacífico en temas de emprendimiento startups y formación de emprendedores ella va a analizar igualmente lo que ha dado a conocer esta noche el doctor Gonzalo Galdos y yo le quiero sumar una pregunta Karin estamos en una época donde todos están emprendiendo todos están involucrados y la educación también los startups entran a la educación es un riesgo hasta qué punto se tiene y se puede controlar la información que corre en las redes y en las páginas qué podríamos proponer también a eso adelante buenas noches buenas noches muchas gracias Erick muchas gracias Jaime por la invitación Gonzalo por tu presentación súper interesante Daniel que ha sido mi alumno en la universidad bueno yo quiero contarles que estoy acá Juan muchísimas gracias Juan José también y a todos los demás que van a después hacer sus comentarios yo quiero contarles que yo estoy acá como docente no soy una experta en temas de educación virtual al contrario soy una de las personas que el día 16 de marzo le dijeron Karen tienes que editar virtualmente además desde tu departamento tus clases y por lo tanto ve dónde lo haces en el pasadizo en el cuarto del hijo en dónde lo vas a hacer porque ni siquiera puede ser en la mitad del parque por lo tanto vengo a contarles mi experiencia desde el lado de la docencia también por supuesto como madre de familia hoy tengo hijos estudiantes además participo en la dirección de un colegio entonces estoy viendo muchos de los temas de la educación virtual desde el colegio no solamente desde las universidades y como bien dijiste Eric también tengo a mi cargo el tema de emprendimiento en la universidad y veo muchos temas de emprendimiento de startups en realidad como les decía yo no soy una experta en temas virtuales yo terminé la universidad hace más de 33 años hace 33 años soy docente pero no existían las computadoras en mi época entonces yo hice una tesis en la que mi impresora no era compatible con la computadora que ya me la habían prestado y eso significa que en 30 años o uno sigue aprendiendo como nos decía Gonzalo continuamos aprendiendo Gonzalo lo largo de la vida o estamos fregados o sea simplemente no hay forma de sobrevivir y seguir siendo empleados yo quiero hacer mis comentarios en base fundamentalmente no tanto al tema tecnológico la educación virtual sino a lo que va a pasar creo yo por lo menos después del COVID o sea qué es lo que va a pasar con los alumnos con los docentes con las instituciones educativas sin lugar a dudas y con la sociedad en general porque creo que si esto nos va a mover el piso a todos va a ser que seguramente algunos ya estamos cómodos y diciendo ¿y por qué tengo que regresar dos horas de tráfico a las 7 de la mañana a dictar las clases? si mis alumnos están felices echados en la cama además tapaditos y me dicen Karen por favor Karen sin cámara ya sin cámara la verdad Karen estoy en la cama entonces tú dices ¿qué cosa es lo importante y qué nos va a quedar? mientras te escuchaba Gonzalo he hecho un resumen y he hecho algunas anotaciones que son las que quiero compartir con ustedes primero que me parece fundamental el tema de los alumnos si nosotros no logramos lo que dijo Gonzalo que es descubrir generar la curiosidad en los alumnos estamos muertos porque el alumno te va a sacar una foto que se la bajó de internet que dice que no tiene internet cuando en realidad lo que hizo fue levantarse y ir a apagar el modem y ya no tiene internet porque apagó el modem o sea no es un tema de infraestructura es un tema que él apagó el modem si nosotros no logramos esta curiosidad con los chicos si nosotros no logramos que ellos se enganchen con la clase es imposible que los podamos retener y era difícil de manera presencial por lo tanto que por lo menos no sé pasaba si lo tocabas y le decías oye y le decías despierta pero creo que eso va a depender también como decía Gonzalo de la calidad de los docentes de esa emoción que hay que ponerle a las clases de esa emoción que hay que ponerle o pasión no sé si emoción o pasión a estas ganas de transmitir y que el alumno sienta que a mí me parece fundamental y yo siempre lo he ejercido en mi vida como docente es yo sé menos que ustedes acá venimos a aprender todos en la clase y eso significa que esa posición de que el profesor sabe todo y es el único que puede aportar es algo que hay que cambiar en la mentalidad de lo que sucede dentro de una clase de hecho hoy día yo estaba dictando una clase y había que multiplicar la UIT por 150 y digo chicos vayan multiplicando pues la UIT por 150 ¿cuánto es? y ellas mismas me escriben en el chat y entonces el alumno termina siendo un actor súper importante dentro de este proceso de formación de toda la clase todos aprendemos de todos entonces creo que esta curiosidad humildad del alumno de reconocer que sabe algunas cosas mejor que otras otras que no reconocer que hay cosas que no le motivan pues yo dicto tres cursos cachimbos primer ciclo desarrollo emprendedores que es electivo vienen felices y proyecto empresarial que es el último curso de la carrera que es digamos como el seminario de tesis que tienen que hacer un plan de negocios obviamente la motivación del cachimbo es porque es cachimbo todo cachimbo está motivado en general la mitad del camino del curso electivo vienen los que quieren hacer startups y al final de la carrera si yo no les doy esa libertad de que ellos escojan lo que realmente les motiva investigar es difícil que logremos el compromiso del alumno con el aprendizaje la pregunta que siempre le hago un cachimbo cuando no lo veo muy motivado en una clase es ¿por qué está en la clase? y ahí voy al segundo gran actor de este cambio post-covid ¿qué van a hacer los papás? ese papá que está más preocupado por cuánta nota se saca el chico y no si el chico aprendió o no aprendió ese papá que está más preocupado por de pronto ponerle orden y rigidez al alumno que hay que ponerle orden no estoy diciendo que no o sea tiene que haber un proceso de aprendizaje pero cada uno tiene su propio proceso yo escucho a los padres de familia que me dicen es que yo no entiendo por qué no es como yo y siempre le digo porque nunca va a ser como tú por más que tenga genes tuyos de pronto tú eres ingeniero como Gonzalo y de pronto el chico pues quiere ser artista o bailarín de ballet y está sentado en la clase simplemente porque el papá le ha dicho que tiene que estudiar yo creo que eso es algo que los padres tienen que asumir asumir que yo tengo dos hijos tan distintos uno estudia las noches como yo yo estudio de noches silencio total y me puedo amanecer y hay otros que no y la otra ocho de la noche ya tiene sueño y se va a dormir tenga examen o no tenga examen ya tiene sueño entonces creo que tenemos que aprender a respetar también y eso post covid también es importante porque el papá tiene que entender y los alumnos también tienen que entender al papá por ejemplo yo le decía a mi marido tú debes ser feliz porque hace cien nunca en la vida hemos almorzado juntos cien días seguidos jamás jamás y ahora en esta casa se almuerza a la una y se come a las ocho hoy día va a ser un poco más tarde entonces este tipo de reglas este tipo de convivencia familia creo que nos va a cambiar la vida a todos sin lugar a dudas y hay que respetarnos entonces cuando yo escucho a veces a mi marido querida tienen que venir a comer la chica no puede venir porque está en la mitad de su trabajo en grupo sí bueno hay que ponernos orden para aprender a convivir porque es una nueva realidad es una nueva convivencia ahora mientras que yo estoy con ustedes todos están prohibidos por ejemplo de activar la licuadora porque no me pregunten por qué ya aprendí que cada vez que alguien activa la licuadora en mi casa se me va la señal entonces mientras yo dicto clases nadie puede encender la licuadora y eso implica un respeto del padre hacia el alumno del alumno al padre con distintos roles también post-covid padres súper ansiosos por la nota y los alumnos son ansiosos y obsesivos por la nota y en realidad lo que deberíamos volvernos obsesivos es qué han aprendido qué han aprendido hoy qué es hora de almuerzo hoy qué aprendieron en su clase y esas conversaciones que yo recuerdo que tenía con mi padre que siempre la hora de almuerzo no era la hora de ver televisión ni el mensaje a la nación que siempre es a la una dicho sea de paso sino era la hora de conversar sobre la vida el día que has aprendido y creo que eso también va a generar post-covid una reflexión de los padres y una reflexión sobre qué le pedimos a los colegios qué le pedimos a la universidad Gonzalo habló en un momento del tema del costo de la universidad qué es lo que realmente le está ofreciendo la universidad a estos jóvenes y qué no le va a poder ofrecer y que los padres también tienen que entender que ese joven ese alumno ese chico de inicial de primaria tiene que tener una madurez para poder aprender la pregunta es nuestros hijos o alumnos están lo suficientemente maduros para asumir un proceso de aprendizaje y creo que ahí también es un reto eso también es un reto por el lado las instituciones educativas por supuesto ya lo dijo Gonzalo y yo de eso soy una convencida o sea hay profesores que pueden saber poco pero transmiten muchísimo el 100% de lo que saben y hay profesores que saben un millón de cosas pero incapaces de transmitir el 1% de lo que ellos mismos saben y creo que eso es un reto en la educación es un reto porque no es fácil conseguir buenos docentes que sean capaces de generar esa curiosidad esa capacidad de indagar que emocionen a los chicos y que obviamente estén preocupados más por un proceso de aprendizaje que por el resultado que por la nota además recuerden hoy esto los que nos están oyendo son generación clic como les digo yo o sea termina el examen y quieren tener la evaluación verdadero o falso apenas hacen clic y mandaron el examen ya saben cuánto se sacaron si tú les dices que vas a corregir y les devuelves en tres días te dicen pero no entiendo si la máquina lo puede sacar creo que eso también es parte de los retos y desde el punto de vista de la infraestructura obviamente la parte tecnológica en la cual ustedes son expertos yo no les puedo hablar mucho de ese tema pero sí creo que además de la parte de la infraestructura un post covid me imagino yo por ejemplo decía los alumnos vamos a terminar el ciclo y no nos vamos a ver pero yo les prometo que nos vamos a encontrar en algún parque aunque sea en grupos de 12 de 10 después de haber terminado el ciclo para poder verlos y conocerlos porque yo siento percibo mejor dicho que ellos también tienen una necesidad de verse y de reconocerse y de estar digamos juntos que es parte de la experiencia universitaria ahora también es importante reconocer que en este proceso de alumno docente el tema de la confianza es fundamental ¿para qué les hacemos exámenes si tienen el cuarto empapelado de post-its con todas las respuestas? ¿para qué les hacemos exámenes si al final se van a pasar por chat por más que tú le cambies la alternativa por más que le cambies se lo van a pasar por chat entonces la pregunta ¿qué es lo que queremos? ¿y qué es lo que vamos a evaluar? vamos a evaluar la madurez del alumno en su capacidad de autoaprendizaje en el tiempo y que como decía Gonzalo yo puedo haber estudiado no sé puede ser graduado en forestales pero de pronto soy un experto en el injerto del eucalipto y eso no significa que no tenga que saber de lo demás pero hay algo en lo que voy a ser un experto y finalmente porque no quiero pasarme tampoco en el tiempo que ustedes gentilmente porque vienen hay algunos otros comentaristas más adelante sí coincido Gonzalo en que probablemente las carreras sean más cortas no sé cómo va a ser el tema de los grados creo que a la gente más que los grados debería interesar la capacidad de aprender ¿cuánto sabes? y además no para que me lo evalúen es una satisfacción personal por otro lado creo que si nosotros siempre les digo a mis alumnos si tú te vas después de una clase que las mías son todas yo uso no puedo voltear ahorita pero yo sigo usando mi pizarra feliz y los chicos me dicen Karen acércala acércala y uso mi pizarra en la clase y digo si ellos no logran acostarse pensando en que hoy aprendieron cuatro veces cuatro cosas más la pregunta es ¿qué han hecho en el día? así sea que hayan aprendido a respetar a alguien más en la clase y para responder a la pregunta de articular la oferta educativa en base a las necesidades esa es una discusión eterna Gonzalo y Juan José yo creo que Mati Schwall que es una profesora digamos ha sido mi mentora siempre decía si nosotros hiciéramos los que los alumnos quieren si los consideramos a ellos los clientes seguramente ni tomaríamos exámenes y de pronto no vendrían a clases no sé pero si hacemos vemos como nuestro cliente a la sociedad y como sociedad cada uno de nosotros chico grande joven profesor director de una universidad de un colegio o lo que fuera y todos vemos hacia donde tenemos que construir y contribuir creo que tenemos que entender la oferta de servicios hacia todos ellos hacia todos como sociedad y pensar en la empleabilidad como bien lo han dicho o sea yo creo que hoy día yo misma decía bueno si yo me quedara sin trabajo yo estoy segura que puedo hacer delivery y le decía a mi hermana vamos a montar bicicleta el fin de semana para ir entrenándonos en servicio de delivery porque seguramente vamos o sea el delivery va a haber una necesidad el problema es los peruanos estamos somos en nuestra sociedad peruana rural urbana el que yo deje de hacer un trabajo de profesora para pasar a delivery será que me consideran que he caído en la desgracia porque hay una serie de también de paradigmas sobre lo que representan las carreras así que bueno creo que es un reto interesante les agradezco muchísimo y bueno lo dejo ahí gracias muchísimas gracias por su participación ahora vamos a continuar con los panelistas y presentar a la magíster María Florencia Concha Fuse ella es máster en ciencia de la educación diseño y desarrollo curricular docente de la universidad nacional de San Agustín y sobre todo mencionar que ha sido exgerenta de la región de educación de Arequipa buenas noches magíster bienvenida buenas noches al doctor Jaime Mujica y a los destacadísimos expositor y panelistas que esta noche tengo el honor de compartir con ellos yo voy a vertir también algunas reflexiones acerca de la pedagogía de la pandemia en base fundamentalmente a la experiencia que me ha tocado vivir desde el más alto honor que un país puede conferir a sus ciudadanos el haber hecho de mí una maestra de escuela entendiendo que la escuela es todo centro de trabajo pedagógico desde la cuna hasta la universidad en la educación posgraduada he tenido la oportunidad sí de ejercer la gerencia regional de educación cargos casuales que viene he dirigido el colegio de alto rendimiento de Arequipa he sido asesora del presidente regional en asuntos educativos y hoy día vengo a compartir con ustedes esas reflexiones producto de la invitación del día de hoy en primer lugar en el mes de diciembre nosotros escuchábamos de la existencia de una enfermedad aparecida en una ciudad de China pero era un acontecimiento tan lejano que realmente no nos preocupaba mucho pero en escasos días y semanas esto fue un acontecimiento que afectó a la humanidad entera y entonces vivimos una situación de crisis que se ha venido agurizando desde su aparición hasta este momento y tenemos que reconocer que esa crisis generada por el COVID-19 es más que una simple crisis de salud y ha sido ocasionada por la negligencia la corrupción de los gobiernos y que al mismo tiempo ha traído como consecuencia una desvalorización de las instituciones públicas y el enriquecimiento de instituciones y organizaciones que fueron creadas precisamente para plasmar los propósitos ilícitos de los gobiernos entonces esa crisis generalizada que nosotros vivimos como producto de la pandemia es producto de crisis previas que se han manifestado en desigualdades de riqueza de ingresos y de poder como lo manifiesta Giox et al en el año 2020 se manifiesta también en esa pérdida o deterioro de los valores cívicos democráticos y educativos que se ha hecho tan evidente y que hacen que cada quien cuide su vida si es que puede cuidarla porque a veces hasta la sacrifica en desmedro del derecho a la vida de las demás personas y se ha manifestado también en la destrucción de los sistemas ecológicos en su totalidad como lo afirman Turán Rivera Vargas en el año 2017 algunas revelaciones acerca de la pandemia la pandemia ha puesto de manifiesto el lado más tóxico de los gobiernos con sus graves consecuencias asistimos a un deterioro del bienestar general a un debilitamiento de la salud pública a un ataque a los derechos de los trabajadores a deficiencias en el modelo educativo que tenemos que reconocerlo es excluyente y es estratificador y además asistimos a una preservación de los intereses del gran capital por encima de las necesidades humanas y de la vida misma y esto lo vemos en los préstamos que se han dado para la reactivación económica que han beneficiado a las empresas del hombre más rico de nuestro país las cifras de la UNESCO según UNESCO la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura habría mil trescientos setenta millones de estudiantes matriculados en educación primaria secundaria y superior que viven las consecuencias del cese temporal de las actividades educativas presenciales este fenómeno está afectando al ochenta por ciento del estudiantado a nivel mundial y los posibilidades aportados por su parte suman sesenta coma dos millones en América Latina según la Oficina Regional de la Educación para América Latina y el Caribe la cifra se estima en ciento cincuenta y seis millones más del noventa y cinco por ciento de estudiantes de dichos niveles educativos y la cuarentena ha impactado en la educación de nueve coma nueve millones de estudiantes peruanos según integrantes del seguimiento de la educación en América Latina hablando más acerca de la pedagogía de la pandemia nadie estaba preparado para lo que nos ha deparado el año dos mil veinte la denominada pedagogía de la pandemia surge ante la imposibilidad temporal de dar continuidad a la educación presencial se opta por una educación a distancia apoyada por internet y otras tecnologías que no es educación virtual si con la educación presencial era difícil lograr cumplir con los estándares de calidad lo es más con la educación remota de emergencia por diversas razones insuficiencia en el dominio tecnológico de los docentes deficiente arquitectura para entornos virtuales brecha digital entre diversos sectores de docentes y estudiantes y un sistema educativo jerarquizado y falto de inclusión entre hombres pero además en el marco de esta pedagogía de la pandemia que más propiamente podría ser llamada enseñanza remota de emergencia encontramos las siguientes características una la transformación de nuestras aulas presenciales en aulas virtuales y en mantener el contacto a la distancia con nuestros estudiantes desde nuestros respectivos hogares la adquisición de capacidades para el manejo de espacios y herramientas virtuales por los docentes de manera rápida e imprevista y urgente además en forma paralela al desempeño de la docencia virtual por el hecho de estar confinados inmensos en un ambiente social incierto en muchos casos combinando la vida familiar con la vida laboral en un mismo espacio ha generado tensiones en el hogar y situaciones de estrés para estudiantes y docentes el docente poco acostumbrado a tratar con las familias se ha visto obligado a crear no solo una red de contenido sino también una red de relaciones a distancia lo más preocupante la falta de conectividad en algunos lugares y en la falta de instrumentos tecnológicos en vastos sectores de la población estudiantil y docente cuya suplencia atenta contra la economía familiar profundizando de manera más evidente la brecha digital y sus consecuencias el incremento de factores y la complejidad de la crisis produce incremento de situaciones que afectan negativamente la enseñanza y el aprendizaje ¿qué podemos aprender de los desafíos que la pandemia ha puesto en nuestro camino? primero los cambios producidos han trastocado drásticamente todas las esferas de la realidad la historia de la humanidad y el desarrollo de la ciencia exponen de manifiesto lo siguiente cuando cambian los rasgos de la realidad cambian las demandas sociales a la educación y cuando cambian las demandas sociales a la educación tienen que cambiar los modelos educativos porque cada modelo educativo se crea para dar respuestas a las demandas sociales a la educación que están vigentes en un determinado momento socio-histórico la tecnología por sí misma no resuelve los problemas educativos su uso debe estar supeditado al propósito y las finalidades de un determinado modelo educativo la pedagogía y la didáctica forman parte de un sistema de ciencias de la educación cada una de las cuales está constituido por disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio aspectos concretos de la compleja realidad educativa y que cuando integran sus esfuerzos permiten tener una visión más objetiva clara y completa de esa compleja realidad y por lo tanto nos ponen en condiciones de dar respuestas a la compleja realidad que se vive en este momento socio histórico las tecnologías de información y comunicación educativa es una de las disciplinas que conforman el sistema de ciencias de la educación y son imprescindibles también en este momento socio histórico la pedagogía y la didáctica por su parte por su estatuto epistemológico reúnen la categoría de ciencias y por lo tanto tienen leyes de carácter universal y principios de carácter particular que deben de tenerse en cuenta para la estructuración de un nuevo modelo educativo porque esta crisis generalizada de la humanidad en su conjunto está marcando una nueva era de la humanidad y por lo tanto tienen que aparecer paradigmas que permitan establecer modelos para las diferentes actividades humanas dado que los sistemas educativos y los sistemas escolares reproducen las desigualdades los desequilibrios y el abuso de poder que se dan en sociedades como la nuestra también bien se convierten en espacios importantes para trabajar por una sociedad mucho más justa que permita romper con esas grandes brechas que atentan contra las aspiraciones de desarrollo de todo país que aspira a hacerlo los países que aspiran al desarrollo necesariamente piensan primeramente en el desarrollo integral de sus ciudadanos porque educar es poner a cada hombre a la altura de su tiempo para que flote sobre él y no se hunda por otro lado yo quisiera hacer un llamado de atención que deviene del carácter complejo y cambiante de nuestra realidad nuestra realidad es tan compleja y cambiante y se ha centrado este rasgo con la pandemia COVID-19 que es imposible que una sola persona con su sola mente pueda comprender la complejidad de la realidad y mucho menos que una sola persona con su sola mente pueda elaborar estrategias que le permitan enfrentar los retos de esa realidad y resolver sus problemas lo mismo sucede con las instituciones por sí solas las instituciones no pueden enfrentar los retos de la realidad y de ahí la necesidad que en este momento socio histórico desarrollemos la cultura de trabajo en equipo y la cultura de trabajo en redes porque al integrar nuestros esfuerzos en torno a metas comunes vamos a tener la posibilidad de una mejor comprensión de la realidad y una mejor manera de enfrentarla también yo creo que es importante que unamos nuestros esfuerzos desde nuestras diferentes esferas de actuación las instituciones públicas las instituciones privadas las instituciones de todos los niveles educativos debemos pensar precisamente en eso todos estamos comprometidos a la creación de un modelo educativo que cubra las aspiraciones de todos los peruanos sin distinciones en una educación realmente inclusiva que brinde oportunidades a todos sin ningún tipo de exclusión el llamado es entonces para todas las instituciones y para todas las personas que realmente aspiran a un país desarrollado y que entienden que la educación es la base del desarrollo muchas gracias muchas gracias a la magíster María Florencia Concha por el análisis que ha hecho de lo que nos ha mostrado esta noche nuestro expositor el doctor Gonzalo Valtos vamos a darle el tiempo a una destacada docente ella es investigadora de calidad de innovación educativa a Isabel Guayua Salas bienvenida buenas noches le invitamos a encender su audio para que también haga el análisis de lo que ha expuesto nuestro invitado de hoy Gonzalo Galdos adelante magíster Isabel Guayua bien mientras se va acomodando con el tema del audio en breve vamos a tener preguntas de todas las personas que nos han ido comentando ya sea a través de la cuenta de Facebook a través de la página de YouTube o a través del Zoom donde también tenemos participantes y donde hay ciertas inquietudes que ellos quieren que los podamos resolver también esta noche con la exposición ahora sí la tenemos a la magíster Isabel Guayua es su tiempo adelante muy buenas noches con todos agradecer la invitación en la persona del doctor Jaime Mujica de la Universidad San Martín de Porras también felicitar la ponencia de cada uno de ustedes con el ánimo de no redundar en la importancia de todo lo expuesto yo voy a ir acercándome un poquito más al maestro de pie como se dice una nueva realidad de la educación post-COVID entonces de pronto surge una pregunta claro que no es novedad pero sí podría decir la educación post-COVID 19 será la misma de hecho que no la educación antes del COVID 19 será mejor que la educación después del COVID 19 entonces también haremos un recuento de lo que ha sucedido en el Perú no nos olvidemos cuando por primera vez sale el presidente de la república y declara en emergencia a toda la nación debido a esta pandemia es que surge después de unos días la participación del ministerio de educación en la persona del ministro y declara también el sector educación en emergencia a través de la resolución viceministerial 160 donde todos los maestros tenemos que trabajar a partir del 6 de abril en una educación a distancia en un trabajo remoto entonces ahí surgen dos eventos la primera reunión virtual con el ministro de educación conjuntamente con todas las autoridades del sector educación altos funcionarios directores y gerentes de las direcciones regionales de educación y se da a conocer dos puntos uno que a partir de la fecha se tendrá como una estrategia de trabajo la estrategia aprende en casa y otro tema donde todos los directores y gerentes de educación dan a conocer al ministerio de educación toda la problemática como dice y menciona alguna persona y dicen este virus invisible ha venido a ser visible toda la problemática aún no resuelta en el sector educativo entonces yo me declaro una persona que más apuesto por la realidad del compromiso del docente porque mucho la normatividad las resoluciones y los documentos que emite el ministerio de educación no ayuda de mucho a este cambio de actitud que debe de asumir el docente si bien es cierto que nosotros tenemos modelos educativos pero gran parte de estos modelos educativos no son propios ni responden a la necesidad del contexto del Perú por ende el trabajo administrativo que se le recarga al docente tampoco permite que este pueda incrementar sus innovaciones y creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje necesitamos el liderazgo de cambio de las personas que van a cambiar al mundo estamos tremendamente preocupados porque esta brecha se agranda más y más porque ellos son nativos digitales y nosotros somos inmigrantes digitales quisiera repetir las palabras de un gran pedagogo y escritor que dice la educación es un acto de amor y como tal es un acto de valor y en estos momentos de emergencia nosotros no podríamos concebir la falta la falta de liderazgo porque los grandes líderes son aquellos que nos inspiran a ir a lugares que nunca hemos ido y también nos inspiran a hacer cosas que jamás hemos hecho entonces también tendríamos que tocar qué es lo que está pasando en realidad en nuestra patria en nuestro contexto si hablamos del cotidí podríamos referirnos a la conectividad que ya bastante nosotros tenemos conocimiento pero esa conectividad cómo está afectando al maestro de aula esa conectividad cómo está afectando a los estudiantes y a los padres de familia y empieza la inequidad de la educación bastantes promesas hemos escuchado en las campañas electorales cuando las autoridades se comprometían a dar una posibilidad a utilizar el internet de ancha base y yo me yo me pregunto y digo qué hubiera sido si realmente esas promesas electorales se hubieran cumplido entonces no tendríamos estudiantes desde el nivel inicial primaria secundaria y superior conjuntamente con los padres de familia estar escalando cerros altos para lograr un poco de conectividad y si hablamos del DVD estaríamos hablando sobre los dispositivos digitales que vendría a convertirse en otro problema que de repente muy pocos queremos resolver tan solo un ejemplo un celular en una familia donde el padre acaba de conseguir un trabajo de delivery ese celular lo necesita mientras que el hijo universitario no puede tener acceso porque no hay otro celular y qué decir de los hijos de secundaria primaria inicial pienso que si nosotros estamos apostando por el cambio también tendríamos que tomar en cuenta este tipo de casos que están suscindando en la realidad si queremos hablar sobre los grandes cambios que trae consigo tal vez la nueva currícula tenemos un diseño curricular un currículo nacional ya no solamente para educación básica regular educación especial pero cómo estamos llegando a estos estudiantes entonces nosotros estamos trabajando fuertemente con este tema del enfoque por competencia el enfoque por competencia también el enfoque bigosquiano este enfoque bigosquiano que permite a los estudiantes partir del aprendizaje de su propio contexto y plantear soluciones y a los profesores permite también partir su proceso de enseñanza aprendizaje a través de la contextualización si bien es cierto que esta estrategia aprende en casa es generalizada también demanda del docente que él sepa utilizar las tecnologías porque esa es la demanda que se está realizando en este momento para que pueda de alguna manera orientar a sus estudiantes cuando hablamos de chachacha estamos hablando que no solamente hay que hacer un cúmulo de conocimientos tenemos que rescatar la importancia que tiene el conocimiento pero no para llenarnos de esto sino para poder sintetizar y sacar el potencial que tiene este y poder desarrollar las habilidades y talentos de nuestros estudiantes y con esta fortaleza y empoderamiento lograr que ellos en sí cambien de actitud una vez más soy una persona convencida de que el docente tiene que fortalecer a través de los grupos que se están formando de emprendedores imparables tan solo si nosotros lográramos en nuestros estudiantes concretar ese deseo de los emprendedores imparables en el aula pienso que estaríamos haciendo bastante que se están realizando cambios a pesar de la emergencia a pesar de esta pandemia que en muchos casos los maestros han decidido aprender a reaprender en otros casos los estudiantes tienen mucho mayor manejo de las tecnologías que los docentes pero creo que ha llegado el momento de unir esa trilogía que siempre se ha demandado el maestro el estudiante y el padre de familia tengo un temor que estos cambios que se están iniciando en esta emergencia cuando se regrese al trabajo presencial pueda paralizarse también quiero hacer un paréntesis para saludar por el día del maestro a los maestros que realmente están sudando la camiseta a los padres de familia que están deleitándose con el sabor de entregar el cariño y el amor a sus hijos para ser a veces de maestro y a nuestros estudiantes feliz día del maestro gracias gracias magíster isabel huayua ahora vamos a pasar a los comentarios e interrogantes del público de nuestros participantes dice lo siguiente basándome en la idea del doctor Gonzalo Galdos ¿cómo se podría despertar la emoción por la educación virtual? otra interrogante según su punto de vista personal ¿qué es mejor la educación tecnológica o presencial? ¿qué se propone o plantea para que ambos tipos de educación tengan una relación y no sean distantes? un comentario y también una pregunta sería factible pensar en universidades que solamente trabajen las currículas o malla académica concentrándose en la autenticación y certificación de cumplimiento de lo programado estas universidades podrían concentrarse en la generación y publicación de algunos contenidos específicos estratégicos dejando al estudiante la responsabilidad de adquirir el conocimiento vía el acceso independiente a los contenidos y complementarios como estudiante de educación dice Gerson Ramos ¿qué expectativa se tiene de los estudiantes en una educación virtual o asíncrona? se ha abierto un espacio de educación virtual o semi presencial para la educación básica nuestras autoridades ya estarán considerando esta realidad para autorizar que este servicio pueda darse pues actualmente debe ser netamente presencial salvo en esta emergencia sanitaria Raquel Sayarazzi dice los profesores ya estamos encaminados en el uso y práctica de las TIC la pandemia solo aceleró e hizo que buscáramos dentro de la variedad lo más conveniente según la conectividad de nuestros estudiantes Alejandra Díaz en el caso del nivel inicial sabemos que los pequeños necesitan seguimiento de personas preparadas pues sabemos de que la educación que se da en los mil primeros días de vida dentro de ello está la educación inicial ¿cómo puedo hacer que la tecnología sea un buen aliado en este nivel? José Yamil análisis de lo siguiente conocimiento tecnología inteligencia emocional y social para la inclusión efectiva de los alumnos a esta nueva realidad ¿cómo solucionamos la falta de convivencia física en los niños? Hijo del Rojas es que nada es mejor que nada todo tiene ventajas y desventajas como educadores debemos tener la capacidad de resaltar lo positivo de las cosas ¿bien? Lorena hay una pregunta más por acá que nos llega a través de las otras plataformas que tenemos y es respecto a qué herramientas y qué propuestas se puede dar en estos tiempos donde las redes sociales y en sí todo este sistema virtual que tenemos ofrece diferente información y hay que seleccionar y hay que velar por la calidad de esa información que le llega seguramente a nuestros propios alumnos es una de las preguntas que también nos ha llegado aquí bueno le damos entonces el tiempo Lorena a nuestro expositor al doctor Gonzalo Galdos para que él pueda hacernos una miscelánea de todo lo que hemos recibido a través de las redes sociales y a través del son adelante doctor Gonzalo a ver ensayo algunas respuestas rápidas con el ánimo de ser lo más democrático posible en cobertura de las inquietudes de nuestros asistentes y tomando el riesgo de ser superficial o de no explayarme en algunos temas que después darán para conversar más adelante primero cómo emocionar a través de medios tecnológicos es muy difícil porque la emoción está provocada fundamentalmente por el estímulo que tengan los alumnos para aprender creo que la curiosidad que nosotros proscribimos en nuestros hijos en nuestros niños tiene que más bien estimularse creo que no hay algo que motive más a un niño que el hecho de trabajar con sus compañeros trabajar en equipo y en un reto de algo que le dices que no puede lograr de solucionar un problema que no se ha solucionado anteriormente o de encontrar una solución que no existe creo que ese tipo de retos donde no los subestimamos donde no pensamos que por ser niños tienen que hacer proyectos en los cuales los padres participan los ayudan creo que es un tema central estimular su sensación de logro de logro de contribución después la tecnología en lo virtual claramente va a ser un proceso de acomodo progresivo y no es algo que también va a atentar contra la parte pedagógica siempre los seres humanos vamos a rechazar todo aquello que no es natural en nuestra forma de entender el mundo de entender la realidad y de absorberlo las universidades dedicadas a certificaciones sí es muy probable es muy probable que el valor de las instituciones formales sea el de titulizar el hecho de certificar y desarrollar contenido científico desarrollar contenido que después pueda ser empleado por por los por los agentes educativos y pueda ser empleado por los agentes del sector real y creo que el valor del sistema tradicional va a estar en mantener esos títulos rigurosos es decir que haya detrás mucho conocimiento con el objeto de por ejemplo certificar una competencia certificar una competencia que un empleador pueda preguntarle a una universidad cuál es el nivel de suficiencia de esta persona trabajando en equipo pensamiento crítico pensamiento analítico y las universidades sean capaces de entregar certificaciones sobre temas socioeconómicos también no solamente sobre conocimientos o acumulación de información después expectativas de los estudiantes en una educación asincrónica pues lógicamente mientras el cuello botella sigue haciendo el acceso sigue haciendo la cobertura lo que esperamos es que ellos sean capaces de hacerse responsables por su propia educación y de trabajar por su cuenta cuando no hay ningún profesor vigilándolo ni supervisándolo de la misma manera que cuando un egresado del sistema educativo tiene que hacerse cargo de su reinvención como profesional porque va a tener que cambiar siete veces de trabajo y va a tener cada vez que reinventarse va a tener que reeducarse va a tener que desaprender va a tener que aprender y va a tener que hacerlo por su propia cuenta no tendrá un tutor o no probablemente no va a tener un mentor que lo va a ayudar en ese instante y tendrá que tomar las decisiones que corresponden a un ciudadano maduro y a un profesional que quiere mantenerse vigente en el campo laboral la conectividad es el gran cuello de botella el problema no son las tabletas que hay que comprarse ni el problema son las computadoras ni el problema son los contenidos en este momento el problema central es que hay muchas regiones del país a las cuales no se llega no se llega porque hay un problema de conectividad y mientras no hay un problema hay un problema de conectividad la velocidad del sistema es la velocidad del punto más lento en esa red de conexión y lamentablemente tenemos que funcionar en base a eso así que los esfuerzos tienen que darse no solamente para conectar los colegios sino para conectar ciudades para conectar pueblos para conectar bilorios que en este momento no tienen muchas veces la conexión en el colegio ha sido la primera conexión que se hacía con ese pueblo completo entonces en lugar de a veces construir infraestructura física tenemos que invertir mucho en cobertura en cobertura de internet y en cobertura y en acceso y en ancho de banda creo que es un tema central así como la salud es un tema central de ahora en adelante en nuestras sociedades los temas de conexión de interconexión son temas fundamentales la flexibilidad y el tema de las habilidades psicomocionales en la formación es un tema central porque los alumnos van a tener que los alumnos a lo largo de su vida de formación van a estudiar carreras que probablemente ya no van a existir cuando están pensando hoy en día en carreras que no van a existir cuando terminen el sistema educativo y cuando estén trabajando es muy probable que tengan que terminar ejerciendo en campos que eran totalmente ajenos a su formación profesional o universitaria entonces las habilidades socioemocionales las habilidades que tienen que ver con la resiliencia la persistencia el trabajo en equipo el pensamiento crítico el pensamiento analítico todos esos temas van a ser centrales porque esto es algo que va a mantenerlo vigente y con ánimo de siempre abordar una nueva experiencia de reinventarse de ir migrando lo que va a ser en un mundo cambiante una necesidad de reequiparse para poder ejercer profesionalmente como corresponde la convivencia física de los niños pues eso no se puede sustituir con nada si bien los los ambientes virtuales van a poco a poco ir introduciendo elementos como hasta la capacidad de hacerse bromas en clase virtual igual que se hacen en clases presenciales pero no va a sustituir la interacción social y somos una especie sociable y probablemente siempre haya necesidad de que los espacios de aprendizaje los ecosistemas tengan a los colegios físicos o las sedes físicas o los espacios de interacción como algo que siempre se van a mantener es decir igual que un fin de semana los chicos se juntan con sus amigos a jugar en un parque o se juntan para ir al cine o se juntan para ir a comer algo igual van a haber espacios educativos donde los chicos se juntan para poder interactuar no solamente en forma individual con sus amigos respectivos sino con sus compañeros de clase para poder hacerlo pero en la interacción ya se nota claramente que hay una sustitución de la interacción personal por la interacción virtual y eso venía antes del COVID en cuanto a la información pues ¿qué puedo decirles? hoy en día el problema no es el acceso a la información y hoy en día no es el problema la falta de información el gran problema en cuanto a la gestión de la información es distinguir cuál es la información realmente valiosa de cuál es aquella información que no tiene una base sólida que es una información que te puede llevar a error o es una información falsa la tecnología como siempre va a tener que ayudarnos en esa distinción acerca de cuál es la información con una base con una base rigurosa ahí también las instituciones educativas las universidades tienen un lugar importante así como son capaces de producir los journals las revistas indexadas que clasifican la información de acuerdo a la rigurosidad de la investigación de acuerdo a los antecedentes de los investigadores la información también va a tener que progresivamente ser filtrada ser clasificada no para efectos de censura sino fundamentalmente para darle grados de credibilidad y también hay un rol que el sistema educativo puede terminar esto ejerciendo en el futuro y esas serían algunas de las inquietudes que quería comentarles en relación a las preguntas que han sido realizadas y quizá donde hay una deuda pendiente es cómo logramos que en ciencias sociales en actividades humanas que requieren de una alta interacción podamos hacer que la tecnología acompañe mucho más a estas manifestaciones artísticas o culturales y no quiero dejar de responder estas preguntas sin hacer una mención a los profesores los profesores han demostrado una interesa y una entrega y un compromiso con el sistema educativo que ha sido increíble ha sido notable en ningún momento pienso he pensado desmerecer eso solamente creo que necesitamos apoyarlos en esta transición ya cruzaron la línea cruzaron el Rubicón y ahora han abrazado la posibilidad de un mayor componente virtual esperamos todos que el sistema educativo formal el ministerio no intente regresar como mucho me temo nuevamente a la presencialidad total en la educación básica porque creo que el cuello de botella es la inercia la burocracia es esa tendencia a a evitar que el sistema privado pueda sacar la ventaja con el uso de la tecnología entonces que los temores se pierdan aprendamos a coexistir sistemas sistemas distintos sistemas diferentes que sean complementarios pero la libertad de cátedra la libertad de enseñanza la libertad de modelos educativos tiene que ser central para forjar esa heterogeneidad que al final va a ser que compitiendo y colaborando sigamos mejorando muchas gracias doctor Gonzalo Aldos por aclarar y resolver las preguntas de las personas que nos han ido comentando a lo largo del programa le vamos a dar tiempo ahora al doctor Jaime Mujica él es el director académico y universitario de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur para que nos brinde las conclusiones y el análisis final de lo que ha sido esta exposición del doctor Gonzalo Aldos y que lo pueda vincular a Arequipa y que esto pueda trascender también a nivel de las otras regiones el tiempo es de usted doctor Jaime bien Gonzalo en primer lugar para el Gonzalo es arequipeño creo que eso debemos conocerlo hoy lo he escuchado realmente y definitivamente creo que estamos hablando de una educación me has hecho soñar en lo que podría ser la educación virtual lo que podría ser la educación del futuro yo creo que a estas alturas en nuestro país ese debe ser el ideal hacia el cual nosotros debemos dirigirnos la utilización te imaginas que hubiera pasado en esta emergencia si no hubiera habido internet si no hubiera habido tics si no hubiera habido nube prácticamente si hubieran sido resultados catastróficos lo que si hemos podido percibir es la fragilidad del estado una fragilidad total en el sistema de salud y lo que ha tratado es a través del confinamiento de tratar de ganar tiempo para que el contagio avance y tengamos lo que tenemos ahora la incapacidad de poder resolver el problema de salud en problema de educación hemos tratado de utilizar realmente lo que teníamos a la mano para poder resolver el problema educativo yo creo que las universidades hasta cierto punto a pesar de que la ley universitaria dice que solo la mitad debe ser presencial y la mitad virtual se han estado algunas universidades en condiciones realmente de poder dar educación virtual que pueda tener el nivel universitario y puedan sentirse satisfechos los estudiantes pero a nivel de educación primaria a nivel de educación secundaria a nivel de educación inicial creo que definitivamente las falencias han sido muy grandes y definitivamente creo que hemos hecho realmente el intento de disimular lo que significa el fracaso del estado ante la educación creo que debemos realmente trabajar en conectividad creo que debemos capacitar a los docentes creo que tampoco podemos alejarnos de la educación presencial porque ese calor que dé el docente nunca como decía Karen buscaré un parque para poderme encontrar con sus alumnos la educación no solo es transmisión de conocimientos y para educar necesitamos necesariamente a la interacción humana ese calor que nos dé el docente yo creo que no nos vamos a cambiar nunca y definitivamente si estoy de acuerdo plenamente de que debe utilizarse en la educación virtual como una alternativa y como un complemento a la educación presencial creo que una de las cosas que tenemos que lograr no solo es la conectividad sino también la disciplina de nuestros estudiantes porque se ha hecho encuestas y definitivamente el internet que usan lo usan para redes sociales o para conocimientos que están totalmente desligados de lo que puede ser aprender y parte de su formación tenemos que trabajar en inicial en primaria en secundaria para que los estudiantes se den cuenta que internet no es solo juegos tenemos que capacitar a nuestros docentes para que esa brecha digital que es una brecha que la hemos inventado para justificar nuestra falta de compromiso de estar acorde al tiempo tengamos que romperla yo creo que el estado tiene que romper y de nada va a servir realmente que entregue tablets que entregue realmente que permita la utilización de tics en todos los niveles si es que realmente no tiene conectividad en todo el largo del país yo creo que esta pandemia esta educación que viene después de la pandemia tiene que ser realmente una educación que responda a las debilidades que se ha demostrado el estado frente a la educación creo que tenemos una educación con muchas valencias lamentablemente y creo firmemente de que el actor fundamental de este proceso tiene que ser el compromiso realmente del estado de poder suplir las deficiencias que no han permitido por lo menos dar siquiera una educación en varios niveles te agradezco Gonzalo nuevamente por estar en Arequipa y porque definitivamente yo pienso que lo que tú has planteado es una educación del futuro la educación la inteligencia artificial va a llegar ya el dos mil veintinueve y va a ser un reto yo creo que hay muchas cosas que de repente serán parte de lo que sea en el futuro pero ahora lo que tenemos que aportar es la educación en el Perú cómo se está dando en qué condiciones se ha dado y cuáles son las cosas que nos esperan después del COVID como decía Gonzalo sería terrible que tengamos que abandonar la educación virtual yo creo que la educación virtual va a ser un complemento muy importante siempre pero que cumplan no sea como ha sido ahora ahora ha sido educación en línea debe ser la educación asincrónica ¿para qué? para que uno pueda aprender en el tiempo que tiene libre sin límite de distancia en cualquier sitio y a su ritmo cuando pueda cumplir esas condiciones yo creo que podríamos hablar sí de una auténtica educación virtual mientras tanto simplemente yo creo que tenemos que trabajar y ser conscientes realmente que el eje fundamental para lograr el desarrollo del Perú va a ser la educación en la medida que responda a las necesidades que creo que todas las tenemos claras Gonzalo nuevamente mi agradecimiento a Karin a Isabel a Florencia a Juan José muchísimas gracias porque creo que ha sido un espacio para poner en claro lo que está pasando con la educación en el Perú y lo que podría ser la educación gracias Gonzalo por habernos permitido conocer lo que puede ser la educación muchas gracias a ustedes por esta gentil invitación hasta la próxima gracias doctor Jaime Mujica educar entre la angustia y la esperanza simplemente a los docentes nos queda enseñar y sobre todo trabajar en base a la comunicación pensamiento crítico creatividad las ponencias la exposición y los panelistas realmente nos han ayudado a comprender más este problema a generar nuevas ideas y sobre todo a plasmar soluciones que nos van a permitir que la educación no simplemente debe ser un tema de campaña sino tiene que ser una solución para todos está en juego muchas generaciones y sobre todo está en juego nuestra capacidad como docentes para poder alcanzar un mensaje para cerrar este webinar tenemos la participación del señor Daniel Osa Herrera buenas noches buenas noches con todos gracias Lorena gracias Jaime gracias Gonzalo Karen realmente ha sido un placer esta charla y definitivamente la educación es el baluarte es el hito es la columna vertebral del desarrollo humano porque yo creo que esta oportunidad de esta gran crisis refleja la necesidad de ser humanos cada día más combinados con esta gran conectividad que hace evidente que el estado nos ha engañado siempre yo recuerdo de la gran dorsal de la sierra la dorsal de internet de la costa que los gobiernos estafadores que hemos tenido nos vendieron y nos estafaron y nos robaron como nos han robado en educación como nos han robado en todo pero felizmente esta coyuntura esta crisis nos ha permitido a los ciudadanos y a los alumnos a participar más participar directamente en nuestra educación en nuestra vida familiar y en compartir la necesidad de la importancia que tiene el valor de una persona en el cambio que nuestra sociedad siempre ha reclamado por eso mi eterno agradecimiento a todos nuestros maestros que han formado y han sido parte de nuestro desarrollo cognitivo profesional humano sobre todo y ver un mundo dialéctico un mundo de injusticias que generalmente la injusticia más grande que tenemos en nuestro país es la informalidad yo veo un poco asustado como a este gran emprendimiento de los créditos reactiva que son geniales porque ha permitido reactivar la economía de la pequeña mediana empresa obviamente también de la empresa grande pero he evidenciado que la formalidad solo alcanza el 30% de la actividad económica en nuestro país y es la gran injusticia por eso un gobierno una educación que no luche de por ser inclusiva y no luche por llevar justicia social a través de la baja de costos de la educación porque efectivamente la educación virtual va a permitir que muchas más personas que antes no podían acceder gracias a la tecnología puedan acceder realmente trabajar todos conjuntamente por la formalidad de nuestro país por la inclusión social a través de la formalidad para que todos podamos gozar del Estado y no el Estado sirva muy poquitos como lamentablemente lo hace ahora porque ha habido muy poca presión social y presión ciudadana para que así sea realmente como representante de la Cámara de Comercio relado la disculpa de nuestra presidenta la señora Jessica Rodríguez que por motivos de coyuntura muy muy graves por el tema del COVID del comando COVID de la equipa nos tuvo que dejar el día de hoy pero un trabajo conjunto institucional entre la universidad la academia la Universidad San Martín de Porres y la Cámara de Comercio y demás entes ojalá que el Estado estuviera aquí presente para que juntos diseñemos juntos este gran triunvirato para el éxito se consolide y empecemos a trabajar juntos es el sueño yo creo que cualquier empresario cualquier ciudadano sobre todo maestros que luchan por el cambio y la mejora continua como ha sido la constante en esta en esta charla es loable y es muy gratificante muchas gracias Gonzalo muchas gracias Karen Magister Florencia Concha Isabel Guaigua Juan José realmente el esfuerzo que han denotado y demostrado que han tenido durante toda esta pandemia es de mucha alegría como siempre gracias Lorena y gracias Eric por vuestro gran apoyo muchísimas gracias muchísimas gracias al señor Daniel Lozada representante de la Cámara de Comercio Industria de Arequipa bien señores hemos llegado a la parte final muchas gracias a todos los panelistas a nuestro expositor el doctor Gonzalo Aldos porque realmente los comentarios y lo que se ha ido reaccionando a lo largo de este tiempo de la exposición ha sido positivo y estamos seguros que el aporte para la educación para nuestros estudiantes es lo que más nos interesa muchas gracias a todos muy buenas noches